Y la palabra el diputado Julio Rodolfo Solana. Gracias, Presidente. Evidentemente, lo que le pasa al pueblo argentino, al ciudadano, al vecino, al copoblano, no está reflejado en este presupuesto, Presidente. Presupuesto que demuestra que el gobierno de Macri, cambiemos, el Presidente Macri, no hay duda que ha fracasado en su política económica. No porque lo digan las variables económicas o los grandes economistas de la Argentina, sino porque el pueblo argentino, el asalariado, el que vive un sueldo, el laburante, no llega a fin de mes, Presidente. Ese es el fracaso absoluto de este modelo económico de hace 3 años en la Argentina. Evidentemente, que en los momentos de crisis, este gobierno ha oído al Fondo Monetario Internacional y pretende, con este presupuesto, recortar los gastos en obra pública, achicar las transferencias a las provincias, continuar con la quita de subsidios, ajustar la plantilla de trabajadores estatales, limitar los aumentos salariales, reformar el sistema de seguridad social. Esto, Presidente, absolutamente empeora la realidad de los argentinos. Y esto se vivió hace unos años en la Argentina. Y también el Presidente nos ha manifestado que el modelo a seguir y que Argentina debe ser el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. realmente una falacia. Y el desastre de la Argentina hoy, que pasa con los asalariados, con las pymes, con la pequeña y mediana empresa, con quitarle recursos a la universidad pública, a la salud pública, a nuestros mayores, tiene que ver con escuchar al Fondo Monetario Internacional. y esto nos va a llevar seguramente a lo que sucedió en la Argentina hace unos años. Recesión, más ajuste, y esto lo paga un solo lado de la balanza, Presidente. El pueblo argentino. No los que peculan, no los que viven de la timba financiera, no los que decididamente no los que decididamente son la minoría en el país dominante de hace muchos años. Y que además se han beneficiado por los distintos gobiernos decididamente en la Argentina. y venimos de 12 años al cual nosotros nos sentimos orgullosos por el tema decididamente de los logros que ha tenido el pueblo argentino en materia de inclusión social, en materia de derechos en la Argentina. y este presupuesto no solamente ajusta, no solamente endeuda, sino le quita los sueños a los argentinos. Por ejemplo, es necesario el artículo 106 se han echado a la administración pública que hace 25.000 trabajadores. Es necesario disponer de retiro voluntario durante el 2019. Esto es poner en vilo a miles y miles de trabajadores estatales que le ponen esto desde el presupuesto la espada de la mocle que pueden ser echados a la administración pública. Esto implica de estabilizar la familia argentina. Es necesario coartar las posibilidades de desarrollo de la banca pública con el tema del Banco Nación de que las utilidades posibles del Banco Nación 15.000 millones pasan al Tesoro Nacional siendo que tendría que ser destinado decididamente al crédito blando para las pymes para el desarrollo de la República Argentina. Y esto está hoy en el artículo 118 de este presupuesto. Queremos que se reflexione decididamente y no se le saque las utilidades al Banco Nación porque también esto produce inestabilidad decididamente por los trabajadores que trabajan allí. He estado con los mismos en Concepción Uruguay en Paraná. También decimos enfáticamente ahora lo convirtieron en el artículo 127 antes del 85 no tienen las mutuales y cooperativas de la República Argentina pagar ganancias están exentas lo dice claramente la ley 2337 porque las mismas están fundadas en el esfuerzo propio de sus fundadores y en la ayuda mutua y no persiguen fin de lucro. Esto es muy claro por eso ratificamos nuestro dictamen de minoría de que se quite este artículo 85 y 127 de este presupuesto nacional. También no hay duda que la inestabilidad también manifiesta con sacarle el subsidio al transporte público de pasajeros pero a las provincias presidente 30 segundos pero a las provincias presidente el ámbar que era la capital federal no se le saca un peso tiene el precio diferenciado y los municipios las provincias vamos a pagar la consecuencia de nuestros usuarios pagar 35 40 pesos del boleto en nuestros municipios es absolutamente injusto y esto que se ha querido dar unos caramelos de esos 5.000 millones 6.500 millones también es injusto porque 5.000 son para 2 o 3 provincias que no tienen sube y los 1.500 son para las otras provincias que quedan y que tienen sube por eso presidente decididamente podía hablar es muy difícil hablar en el 5 minutos pero responsablemente digo el oficialismo camina en las calles se encuentran con los compatriotas en cada lugar en cada lugar de nuestros barrios de nuestras ciudades este presupuesto la gente lo ha rechazado el pueblo lo ha rechazado porque es absolutamente le quita las esperanzas es un presupuesto que decididamente no tiene un norte en función de la historia y el presente de nuestros ciudadanos que van a hablar de futuro si este presupuesto no tiene futuro le quita los sueños a los argentinos por eso decididamente presidente no vamos a acompañar si el artículo 69 que tiene que ver con las cajas de jubilaciones que no transfirieron las mismas a la nación ese artículo lo voy a acompañar pero decididamente en el contexto que está dado esto pone de rodillas a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional algo que los argentinos repudian y que este Congreso de la Nación también pide a gritos que pasen por acá los acuerdos son secretos y cuando las cosas son secretas embroman al pueblo por eso no voy a votar este presupuesto presidente muchas gracias muchas gracias gracias